En la casa hay tres rayas, eh? No, no, no. Yo escucho a una de abajo Si, ahí está Aquí, aquí, aquí Arriba y abajo Cuando tira uno Ándale, ese es nada fuerte Uy, no, 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 no Falto uno Donde? Donde marqué la placa No sé si te sale, güey ¿Dónde está levantando? Tu derecha red Ándale Equipo Diga la meta Niños Sí Y ahí Y ahí No, no, no Este va a ser que se escuchó Y ya fue flaqueando Gracias por eso No va a morir, no, trae placas Ya va a morir Ya se morir Ya se morir Ya se morir Sí, uno a la derecha ¿Está loco? Balas Ya se morir Uy, aquí se ve que hay un chingo de gente Aquí, aquí Arriba y abajo Subrimos para que salgas, güey Algo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tiene uno ahí Muertito, Uzo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Son dos Batido uno Ándale No, 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 no Falta uno ¿Dónde? Donde marca la placa A ver si Te sale, güey Se está levantando Tu derecha red Ándale Equipo Y ya lo maté Está mierda Sí, sí Hay gente en antena Antena ¿On?' Ah ¿Algo Aqui, aquí, aquí, aquí Sólo Duarte Nada Uy G Eye Stop 1 melee, 3 de floy arriba en el farro hay dos arriba en el farro hay dos 3 2 2 3 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video.